Se puso en marcha el deporte ráfaga nicaragüense con la inauguración del torneo Carlos Ulloa In Memoria en 2021 y el conjunto de Tipitapa, la selección que representa a este municipio de Managua, inició con el pie derecho el día sábado imponiéndose con contundencia 68 a 59 al conjunto de Mazatepe. La selección de Tipitapa es una de las más fuertes y competitivas de este torneo Carlos Ulloa In Memoria y tiene también un juego colectivo que une a cada uno de sus jugadores. Para el compromiso de este domingo en las instalaciones del polideportivo Alexis Arguello, el conjunto de capitanes se impuso en un reñido partido a la selección de Tipitapa 86 a 80. Realmente el conjunto de capitanes de Estelí también se muestra como un gran quinteto en el Carlos Ulloa In Memoria pero hay que ponerle mucho ojo a la selección de Tipitapa que tiene el respaldo de la comuna y de todo el pueblo de esta ciudad.